Con mentiras Con mentiras Con mentiras Las promesas que tú me hiciste donde quedaron Tú juraste amarme siempre en toda la vida Tú no mereces nada de mí Yo te amaba como a nadie en esta vida Me enamoré yo de ti perdidamente Puedes marcharte, adiós amor Mentiras Tu amor fue mentiras Cómo pude creer En tus falsedades Mentiras Mentiras Todo fue mentiras Ojalá un día No te arrepientas Decías quererme Fingías amor por mí Pero todo Todo era una mentira En esta vida No existe grandeza sin bondad Solamente nos queda vivir El destino El cariño El amor Pero más profundo del alma Las promesas que tú me hiciste donde quedaron Tú juraste amarme siempre en toda la vida Mentiras Tú no mereces nada de mí Yo te amaba como a nadie en esta vida Me enamoré yo de ti perdidamente Puedes marcharte, adiós amor Mentiras Tu amor fue mentiras Mentiras Cómo pude creer En tus falsedades Mentiras Mentiras Todo fue mentiras Mentiras Ojalá un día No te arrepientas Mentiras Tu sentimiento Hecho canción Vida y Gonzalo Vida y Gonzalo Vida y Gonzalo Vida producciones Seguimos positivos Mentiras Tu amor fue mentiras ¿Cómo pude creer en tus falsedades? Mentira, todo fue mentira Ojalá un día no te arrepientas Y nos vemos por toda Bolivia Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Siempre estarás en nuestros corazones Iván Pinto, Coila Para mis amigos del norte, del centro y todo el oriente peruano Se siente, se siente Se baila, se baila ¡Somos! ¡Somos! ¡Encrupación! ¡Magia Azul! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!